Música Yo vivo de pueblo en pueblo, nunca me había detenido Pero conocí una adegua en el pueblo de Juicidos En ese pueblo mentado, otras casas lindas abundan Pero la que yo encontré, es más linda que ninguna Esa copa en capriertita, yo la tengo que tomar De llaviosa y yo muy terraco, no me tiene que ganar Es una hembra muy fina, de sangre muy colorada Sus ojos color oscuro y su cara refinada Es moreno su color, estatura regular Unas enancas muy finas, no puedo comparar Yo soy un hombre valiente, no lo puedo ya negar La potanca me gustó y me la voy a llevar Si hay algún hombre valiente que me la quiera quitar Le pido que no se aviente, porque le puede pesar Cállate un día señores, ya se pasaron de tueste La potanca va a ser mía, me cueste lo que me cueste Música 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 Música